Un muy afectuoso saludo para todos en esta charla que vamos a compartir. De alguna manera es como el centro, el centro de todo el misterio de la fe. No se puede entender la cuaresma sin entender o sin comprender la extensión de la cuaresma o el final de la cuaresma que es la Pascua. Todo es una unidad y vamos a descubrir a partir de esta reflexión la vida de cada uno de nosotros como un continuo éxodo. Vamos a tratar de comprender la vida de cada uno de nosotros como un continuo éxodo. La historia épica más grande de toda la Biblia, la historia más majestuosa, más admirada, más agradecida y más alabada por el pueblo de Dios es sin lugar a dudas la historia del éxodo. Y la historia del éxodo de Egipto, el país o la tierra de la esclavitud, la tierra de la opresión durante muchos años, más de 400, hacia la tierra prometida, la tierra de la promesa, la tierra que emana leche y miel. Todos los salmos y muchos libros de la historia de Israel narran lo que es la forma portentuosa, portentuosa, majestuosa como Dios obra en el pueblo de Dios, como con mano poderosa, brazo extendido, actúa en todo el pueblo de Dios, en todo el pueblo de Israel. Que sea el Señor el que nos acompañe en esta reflexión, que nos sirva para nuestra vida y que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé esas luces para entender nuestra propia vida, la vida de cada uno de nosotros como un continuo éxodo, una continua salida a partir de estas realidades que vamos a detallar. Tres espacios teológicos y los vamos a señalar de una vez, el primero, Egipto, el segundo, el desierto, el tercero, la tierra prometida. Vamos a iniciar una aventura, una aventura de un viaje, de una salida, pero atención, no va a ser una salida hacia afuera, va a ser una salida, permítanme, aunque parezca contradictorio, una salida hacia dentro de nuestro corazón. Parece que estuviéramos encerrados afuera y que la verdadera libertad la encontráramos en el corazón nuestro y por analogía vamos a ir descubriendo como en tres momentos del pueblo de Dios que está fotografiada, retratada nuestra propia vida. A partir de tres momentos, de tres momentos del pueblo de Dios que está retratada y fotografiada nuestra propia vida. Comenzamos, primer momento, hablamos de la vida en Egipto. Una de las culturas más antiguas y más poderosas hace tres mil años, sus grandes edificios, sus majestuosos monumentos fueron construidos a un precio altísimo. La vida de miles y miles de judíos, la opresión y la esclavitud del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. No es vano lo que encontramos hoy en el Egipto moderno y muchas cosas se han perdido en estos tres mil años, pero ellos construyeron muchas de sus grandes ciudades, de sus grandes palacetes a partir de doblegar de mano de obra esclavizada en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Fueron más de 400 años de opresión, de esclavitud y sin embargo el pueblo de Israel sentía miedo de ser liberado de esa opresión, de alguna manera reconocían tenemos alimento, tenemos trabajo, tenemos tiendas, tenemos campamentos, tenemos la familia. De alguna forma habían seguridades materiales, seguridades afectivas en sus hogares, en sus familias. Habían de alguna forma algún tipo de entretención donde ellos se vinculaban como pueblo, pero eran oprimidos, no eran libres, no eran esclavos. Lo que es la historia épica de Israel hace más de tres mil años, no dista mucho de lo que es la historia humana del hombre del siglo XXI. Lo que es la historia del pueblo de Israel hace tres mil años, no dista mucho de lo que es la historia del hombre de hoy en el siglo XXI. Tres mil, tres mil doscientos años después. ¿Qué hay en nosotros? Como en Israel, cuando estaba dominado por Egipto, hay comida. Como en Israel, hay campamentos, hay vivienda. Como en Israel, hay posibilidades de trabajo. Como en Israel, hay de alguna manera vínculos afectivos, vínculos familiares, algunos espacios para descanso en medio de la esclavitud. Pero como Israel, hay también un nuevo faraón, un nuevo ejército egipcio. Ya no hablamos del otrora poderoso imperio de Egipto. Hablamos de un nuevo faraón, de una nueva esclavitud en la vida personal, el pecado. El faraón moderno, la esclavitud de hoy es el pecado en el ser humano. Quizás muchos israelitas que nacieron bajo esclavitud no eran conscientes, no eran conscientes, muchos israelitas que nacieron bajo esclavitud no eran conscientes de tal situación, porque nunca conocieron, nunca conocieron la libertad. Y quizás muchos hombres y mujeres hoy no son conscientes de su realidad de pecado porque nunca han conocido la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Qué misterio, qué sutileza lo que estamos nosotros compartiendo a partir de esta realidad y de alguna manera nosotros reconocer, vamos a tomar este para amplificación interna y para que no esforzar demasiado la voz. De alguna forma todos nosotros nacimos bajo el dominio de un nuevo faraón. De alguna manera muchos de nosotros, quizás padres, abuelos como Israel, más de 400 años como Israel, nunca conocieron la libertad y pensaron que esa forma de esclavitud que ellos vivían era la forma natural del ser humano. Nunca descubrieron cuál era la verdadera realidad y ellos pensaban que obedecer órdenes de un capataz egipcio, andar a veces con grilletes, con cadenas, ser castigados por una desobediencia, era parte natural, paisaje, algo con el natural con sus vidas. Nosotros, tres mil años después, en muchas realidades interiores, donde nacimos, crecimos, nos formamos, maduramos, envejecemos y hasta podemos morir, nos parece que es la realidad más normal, que nosotros siempre hemos sido libres cuando no es verdad. Hay tres grandes esclavitudes en la vida del ser humano que tienen raíz en el pecado. Tres grandes esclavitudes, tres grandes dependencias en la vida del ser humano. Primera esclavitud, la codicia de los bienes terrenales. Yo admiro, y lo digo con toda sinceridad, una persona que ha sido bendecida por Dios con abundancia de bienes materiales y es generosa y es libre interiormente frente a ellos. Pero lo normal de la vida es que el dinero y los bienes terrenales, que en principio generan una comodidad y una seguridad que pensamos que es esencial en la existencia, se constituyen en una fuente de sufrimientos, de sufrimientos constantes en la vida humana. En unas ocasiones, porque no se tienen esos bienes y nos sentimos inseguros como si Dios nos fuera a abandonar, olvidando que si Él cuida de los pájaros del cielo y de las flores del campo, ¿cuánto no va a cuidar de sus criaturas más queridas, los seres humanos? En otros casos, no es la angustia porque no tengamos el bien material o el dinero, es la angustia porque temiéndolo no sabemos cómo invertirlo o tememos, tememos perderlo. Sentimos temor de perderlo, sentimos temor de perderlos. Uno nace en esas coordenadas de lo que es la codicia, la avaricia, el deseo de posesión, de propiedade. El Papa decía hace algunos días que los hermanos no se disgusten ni se peleen por la herencia de sus papás. Me llamaba la atención, yo en mi vida de sacerdote, en mi vida humana, estaba acostumbrado a discursos teológicos de hondo calado en los papas y que su magisterio eran reflexiones bíblicas muy sesudas. Este hombre, Francisco, nuestro Papa, nuestro amado Papa, habla como no un maestro de teología, sino como un maestro de vida, como un abuelo sabio, como un hombre que aconseja en la cotidianidad. En una serie de catequesis que ha venido dando en las últimas semanas sobre la familia, coloque ese ejemplo que los hijos con ocasión de la muerte y herencia de sus padres no disgusten y no peleen. Y cuando yo oí eso me impresioné, un Papa hablando de esto, qué maravilla, no especula teológicamente, para un grupo muy cerrado de exégetas en escritura y de teólogos especializados, está hablando al pueblo de Dios como lo hacía Jesús. Pero está describiendo la esclavitud de la condición humana, que no es del antioqueño, del colombiano. Se ve que en Argentina, donde vivió toda la vida, y en Italia, donde vive ahora, es la misma realidad, nos peleamos aún en sangre, en sangre, por los bienes terrenales. Es una cadena espiritual, una codicia, es una ambición del corazón. Y lo más curioso es que nos parece lo más normal de la vida, como al israelita hace tres mil años le parecía lo más normal estar encadenado. Uno ve esas codicias como lo más normal de la vida. No somos conscientes de esa dependencia, de esa ansiedad, de ese miedo. Pregúntenle a un adolescente, ¿qué le hace falta? Y él solo te piensa, y él solo te siente, te experimenta en términos económicos. Eso no es gratuito. Si alguien es permeable al consumismo, cuyo vehículo por excelencia es la publicidad y los medios de comunicación social masivos, es el adolescente, pero también su propia familia. En nuestra cultura antioqueña, desde niños nos decían, estudie para que sea alguien en la vida. Ser alguien en la vida para un paisa, para un antioqueño, no es que ame mucho, no es que sirva mucho la humanidad, no es que tenga un alma muy noble, muy entregada a los demás. Ser alguien en la vida, estudie para que sea alguien en la vida. El lenguaje de un antioqueño es, consiga, acumule dinero, tenga bienes, o si no es un don nadie. No somos conscientes de esa esclavitud. Como Israel hace tres mil años, no era consciente de esa esclavitud, porque habían vivido por siglos, por siglos de esa manera. Hay una segunda forma de esclavitud moderna, que a veces nosotros no alcanzamos a reconocer. Todos somos permeables a una caricia, todos somos permeables a un apretón de manos, todos somos permeables a unas palmaditas en el hombro, todos somos permeables al afecto. Pero también la inmensa mayoría de seres humanos, sin darnos cuenta, construimos cárceles afectivas en el corazón. La mayoría de los seres humanos, sin darnos cuenta, generamos dependencias emocionales y de cariño con un hijo, con una madre, con un amigo, con una novia, con una esposa. La mayoría de los seres humanos, sin darnos cuenta, le damos a otra persona el lugar de Dios, olvidando que ese ser humano es volátil, cambiante, dinámico, inestable y que está marcado por el pecado. Y olvidando que en esa inestabilidad nos atamos a los tiempos anímicos de esa persona. Si está bien ese día y me saluda con cariño, me siento bien. Si está mal y no me saluda o me trata con dureza, me siento mal. Somos esclavos porque le damos poder, poder a otra persona de que ella gobierne nuestro corazón. Somos encadenados o mejor estamos encadenados porque otro ser humano de alguna manera tiene la preeminencia en nuestra vida afectiva. Nos dejamos dañar por otra persona. Y hay una expresión que me gusta repetir con mucha frecuencia. No endiocemos a nadie más que a Dios. No endiocemos a nadie más que a Dios. Somos esclavos de los bienes de esta tierra y el signo por excelencia de los bienes, el dinero, la moneda, circulante en cualquier país, dólar en el mundo, el euro en Europa. Pero somos dependientes, esclavos encadenados de personas, de afectos humanos. Nos pasamos la vida mendigando, pidiendo cariño, a veces comprándolos, con un regalo, una tarjeta, una invitación. ¿Cómo sufrimos? ¿Cómo sufrimos los seres humanos? Porque no hemos conocido esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Israel no sabía que era esclavo, no sabía que había un nuevo mundo, no sabía que podía vivir sin estar bajo las órdenes de un capataz egipcio. y nosotros pensamos que no podemos vivir sin estar mendigando cariño, afecto a otra persona, sin estar celando a ese ser humano, sin estarle revisando su celular, su Facebook, su correo electrónico, sin estar llamando a la oficina, sin estar diciendo por qué cambiaste, los detalles en esta relación se espaciaron, sin estar lamentándonos porque ese hijo es ingrato y siguiendo la ley de la vida salió del nido y se fue a volar. ¿Cómo sufrimos? ¿Cómo sufrimos? Los seres humanos porque somos esclavos afectivos. Lo más curioso y lo más difícil de conjurar de esa esclavitud es que no somos conscientes de que somos esclavos. Dios no nos hizo para mendigarle amor a ningún ser en esta tierra. Como dice un conocido sacerdote Carmelita, el padre Hernando Uribe, un hombre sabio, somos mendigos de amores humanos y estamos sentados en una montaña de oro, el amor de Dios. Estamos sentados en una montaña de oro, el amor de Dios. y por la vida, porque ese hombre, porque ese hijo, porque esa hermana conmigo es tan rara, porque esa cuñada, porque esta persona conmigo no me muestra valoración, aprecio, porque en la empresa no me felicitan, una forma en que el hombre pide afecto, no me valoran, no me invitan a la junta, no me invitan cuando van a tomar una decisión. No somos libres y lo más difícil de romper esa esclavitud es que no somos conscientes, no somos conscientes de que somos esclavos. Habría una tercera afirmación, un tercer tipo de encadenamiento frente a los bienes de esta tierra, frente a las personas, primero, frente a toda la realidad creada, segundo, frente a los otros, el ser humano y tercero, una esclavitud, un encadenamiento frente a nosotros, uno, frente a los bienes, dos, frente a los otros, tres, frente a nosotros. Uno no es consciente, pero constantemente está pidiendo aprobación. A veces nos duele el paso del tiempo, porque la cara ya no es bonita como en la juventud, porque no hay la vitalidad de la juventud, porque ya no tenemos ese cargo en esa empresa. Yo recuerdo una señora que me decía, padre, ¿de dónde me ve? Yo tuve las piernas más bonitas de la cuadra, en las yucas muy elegantes. Yo luego vi unas piernas varicosas y me dijo, yo tuve las piernas más bonitas y pensé, tuve. Otra persona me dice, padre, ¿de dónde me ve? Yo viajé por el mundo entero, padre, cuando estuve gerenciando esa empresa. Viajé, viajé. Padre, ¿y dónde me ve? Yo fui una persona muy reconocida en la empresa, me valoraban mucho, era el doctor Mendoza por donde pasaba, valorada en el pasado, no ahora, sino en el pasado. Padre, ¿y dónde me ve? Yo fui una persona con muchas felicitaciones en la universidad. fuiste muy felicitada por tu formación académica o tus clases en la universidad. Fuiste el ser humano tan apegado a su imagen, entiéndase a su ego, vive a veces sufriendo por lo que ya no tiene, olvidando que hay dos leyes en la vida inexorables para todos. Hay un momento en la vida o hay un momento en la existencia en que la vida nos va dando todo, nos va dando el descubrir el mundo, el adquirir conocimientos, el crecer profesionalmente, el conocer la mujer o el hombre de la vida, el amor de mi historia. Es el momento en que la vida nos da, en que se adquieren algunos bienes, pero hay una ley inexorable que es sobre todo la que no queremos reconocer. hay un momento de la historia, de la existencia en que la vida nos va quitando todo. Si hubo una primera etapa en que la existencia nos dio todo, hay una segunda etapa, más allá de 45, 50 años, donde la vida nos empieza a quitar todo. Nuestros padres que se envejecen y mueren, ya no los tenemos. El reconocimiento profesional nos reemplazan o nos desplazan profesionales más jóvenes. La salud de los 25 ya empiezan los primeros achaques. Vamos descubriendo que la vida nos va quitando y uno como que se resiste y sufre y se fastidia. Cuando me cuentan la historia de una reconocida actriz de este país que compite o pretende competir con mujeres jóvenes, modelos de pasarela y esta pretende perpetuar su cuerpo a partir de baños de hielo en una ducha. Estamos pretendiendo lo imposible. Una mujer de 55 años no puede competir con una de 20. A los 20 la vida te está dando todo, belleza, mocedade, juventud, ánimos. A los 55 te ha empezado a reclamar lo que te ha dado. Pero ese enamoramiento de nosotros, ese querernos tanto, esa dependencia, esa resistencia a envejecer, a deteriorarnos, a pasar de moda, a pasar el cuarto de hora, como que nos resiste, nos hace sufrir. Y es entonces que sin darnos cuenta descubrimos con dolor que somos esclavos de nosotros mismos, de la imagen idealizada o aureolada o agigantada que tenemos de nosotros. Y nos duele cuando ese marido busca una mujer más joven y le duele a él cuando en una almacén le dicen señor y él se siente todavía un sardino o peor aún cuando le dice un niño abuelito, abuelito, me alcanza esa bomba que está allí. Me dijeron abuelito y se va sintiendo mal. Son apegos a la imagen, al ego, al yo. No queremos perder vigencia, no queremos pasar y la ley de la vida es la contingencia y que todos somos efímeros. de manera muy sucinta a partir de lo que es esa dependencia ese querer tener, acumular, poseer, competir con los hermanos, emular con los amigos y vecinos, rivalizar con compañeros de profesión en la acumulación de bienes. De la misma manera en que uno compite en dos mujeres por el amor de un hombre o a veces dos hombres por el amor de una mujer. De la misma manera en que uno siente celos porque la madre quiere más este hijo o el padre quiere más esta hija. De la misma manera en que uno a veces se siente desplazado afectivamente por los hijos cuando va envejeciendo. Así también hay ese dolor que se vuelve una esclavitud cuando sentimos que en la vida ya no tenemos vigencia. Somos esclavos encadenados espiritualmente y acaso no tenemos conciencia de esto. Ese es Egipto. Esa es la figura en la Biblia la gran historia épica narrada de como Dios con brazo extendido y mano poderosa de alguna manera lleva la liberación a la libertad a su pueblo. Pero hay un segundo momento ya no es Egipto y las esclavitudes de hace tres mil años son las esclavitudes modernas de hoy que se sintetizan el pecado de orgullo. Yo sigo siendo importante a mí que me tengan en cuenta mi opinión es importante. El pecado de codicia y de egoísmo acumular y el pecado de reclamar cariño por esa dependencia afectiva frente a los demás viene una segunda etapa y es que Dios saca a su pueblo con un líder o acompañado de un líder Moisés lo saca a la libertad lo saca a una tierra que promete de la esclavitud de un pueblo o de una tierra desértica le dice poéticamente poéticamente que lo va a llevar a la tierra de Canaán que emana leche y emana miel. Para un hombre del desierto decirle esto es decir viene la exuberancia van a haber cultivos ganados cabritas va a haber una vida en abundancia una vida distinta pero le dice pasar de la esclavitud a pasar a la tierra prometida implica pasar por el desierto en ese viaje que estamos haciendo nosotros del exterior al interior el mundo nuestro de esclavos es el mundo más externo al corazón humano es el mundo donde uno busca compensaciones quiero viajar quiero arreglarme el cabello quiero ir a un salón de belleza porque hay un vacío porque hay una no libertad porque hay una no vida de Dios y uno por vía de compensación por vía de subsidiariedad de alguna manera busca sucedáneos que le den felicidad a mi vida entonces quiero viajar quiero darme este gusto y al final uno descubre lo he hecho ¿por qué no soy feliz? porque estás buscando la plenitud y la felicidad en el lugar equivocado nos dice entonces de la mano de Moisés sal de Egipto y busca la tierra prometida a través del desierto 40 años en el desierto como 40 días y 40 noches fue el globo universal como 40 días y 40 noches estuvo Jesús en el desierto de Judea y fue tentado el evangelio del primer domingo de cuaresma el 40 significa una vida completa y también el tiempo necesario para una transformación profunda el tiempo necesario para una transformación profunda es una simbología que nos habla de toda una transformación de la vida y aquí es donde viene lo más difícil y lo más exigente de la existencia humana cruzar el desierto padre que es el desierto la vida me ha dado la oportunidad de subir dos veces al monte Sinaí rodeado en 360 grados y muchos kilómetros a la redonda de un desierto no de arenas un desierto de roca montañas y montañas de roca el desierto es el lugar de la no vida el desierto es el lugar del silencio nadie me habla el desierto es el lugar de la sequedad un sol canicular quemante ardoroso en el día que lleva a que el hombre del desierto esté envuelto de pies a cabeza y apenas deje un espacio para sus ojos por la luz incandescente del sol sin nubes que abraza no se colocan tantos atuendos propiamente por frío es por el contrario para protegerse del sol un sol muy fuerte un calor intenso en el día bajas temperaturas en la noche animales coyotes solitarios que deambulan también bandidos beduinos nómadas que pueden asaltar unos desprevenidos caminantes en el desierto el desierto en la Biblia es el lugar de la nada de la prueba de la tentación de la lucha la batalla personal con Dios todas las seguridades humanas están ausentes en el desierto todas las seguridades humanas afectivas materiales de autovaloración o autoestima para nada sirven que hace una persona en medio del desierto del Sahara a tres días de cualquier pueblo con un millón de dólares de que le sirve cuando el mundo hoy nos dice la felicidad del Dios de esta tierra es adquiera reciba ganese una lotería un millón de dólares de que nos sirve un millón de dólares en el desierto de que nos sirve la mujer más hermosa a nuestro lado la mayor fantasía afectiva que podamos tener o el hombre más guapo cuando estamos en la nada sin agua muriendo de sed en medio del desierto toda seguridad humana falla en el desierto cuaresma es desierto cuaresma es una invitación adentrarnos a esa zona donde nosotros quitándonos las máscaras las caretas no viviendo de falsas seguridades humanas afectivas materiales o del ego de autoestima uno dice desnudo soy nada frente a Dios el hombre de la Biblia nos da dos pistas inmensas para comprender y para sobrevivir en el desierto el hombre de la Biblia entendió estas dos realidades la primera el desierto no se sobrevive no se sobrevive si no es en comunidad un solitario en el desierto perece ellos entendieron que tenían que agruparse apoyarse que todo era de todo ya no había propiedades de ahí que por ejemplo para nosotros nos resulta extraño pero es muy común que el hombre del Medio Oriente y concretamente el musulmán tengan un closet o un armario común para todos los de casa las camisas los pantalones los pantalones las túnicas la ropa interior es común a todos porque ellos en ese sentido gregario y cuando vienen de raíces del desierto descubren dramáticamente que si no es apoyados en una profunda comunión de vida en una profunda fraternidad no salen adelante en la vida eso es conversión eso es uno salir de su egoísmo del individualismo de occidente donde te dice usted busque lo suyo busque su felicidad donde te dicen el dinero habla que hay que hacer como es la vuelta el dinero es el que pone las condiciones esas son nuestras esclavitudes en el desierto nada de eso te sirve y Dios nos dice no hay tierra prometida sin pasar por el desierto no hay amor de Dios sin pasar primero por la aridez de descubrirnos nada criatura frágiles en una actitud de profunda humildad evangélica no hay pascua sin primero pasar por la cruz por la pasión pero hay un segundo elemento que nos enseña el pueblo bíblico no se sobrevive en el desierto sino es en comunidades y atención el hombre de la Biblia que es profundamente contemplativo donde los días son iguales porque el sol es el mismo pero las estrellas y las estaciones de la luna luna nueva luna creciente luna llena luna menguante de alguna manera hacen que ellos digan en esta época cultivamos en esta época caminamos por el desierto su calendario es lunar no solar porque los días son iguales la luna los hace distintos las noches y el hombre bíblico que es contemplativo de la creación con toda la austeridad que tienen hacen este segundo descubrimiento no sobrevivimos en el desierto sin comunidad y no sobrevivimos en el desierto sino entregándonos abandonándonos confiándonos totalmente a Dios eso no lo entiende el hombre de la posmodernidad eso no lo entiende la sociedad tecnológica de hoy eso no lo comprende el ser humano que dice vea yo creo en lo que tengo en mi bolsillo yo creo en las propiedades de las bodegas y almacenes y casas que tengo yo creo en mi inteligencia y en mis fuerzas y el ser humano por más que pretenda ser Dios con D minúscula al final descubre como cualquiera como el último mendigo de nuestra ciudad o como el presidente de cualquier país como cualquier mortal morirás y nada te llevarás y es una necesidad una insensatez que pasen los años y sigas acumulando buscando prestigios humanos el ego buscando placeres y afectos humanos el egoísmo o buscando bienes materiales la codicia todas expresiones del pecado asimismo el orgullo el ego los afectos humanos las dependencias humanas y por el egoísmo los bienes terrenales concentrarlos en uno caminar en el desierto es por primera vez en la vida decir en la desnudez y en la verdad del corazón me quito mis máscaras me desnudo de lo que tengo de esto no me queda nada soy un hombre frágil como el que más mi peso existencial no me lo da mis títulos universitarios mis viajes al exterior mis cirugías estéticas mi reconocimiento con las amigas el peso existencial de la vida me lo da Dios muy pocas personas quieren salir de su seguridad material de la periferia de su corazón y adentrarse en esa búsqueda de lo más hondo de su ser donde está la tierra prometida donde está Canaán donde está la vida nueva que sólo Dios nos puede dar como dice San Agustín que habita en lo más profundo de nuestro corazón ese es el éxodo hacia adentro saliendo de nuestra periferia la del corazón donde estamos llenos de falsas compensaciones y pensamos que hemos hemos sido astutos y sabios en la vida y al final cuando la enfermedad cuando la vejez no llega cuando la muerte está para sorprendernos decimos que tontos fuimos ni todo lo de esta tierra pudo detener mi ansia mi fascinación de mundo de bienes de reconocimientos humanos yo no veo a nadie más torpe que un famoso dueño de un imperio de pornografía un hombre de más de 80 años 88 me dicen por acá andando con conejitas por Dios construyó su cielo en la tierra podrá extender por más que tenga un imperio de pornografía en el mundo podrá extender lo que él cree que es su cielo en este mundo cuando uno ve este imperio Apple y quien era su inspirador la enfermedad se lo llevó quien puede parar eso pero es que es uno de los hombres reconocidos por la revista Time como uno de los 100 hombres más valiosos del siglo XX y del siglo XXI títulos de hombres como cualquier hombre se muere títulos humanos y hay una ley la ley de la insignificancia humana nadie es indispensable murió el presidente de los Estados Unidos hace más de 50 años lo mataron Estados Unidos siguió siendo una gran superpotencia la ley de la insignificancia humana y nos sentimos buscamos reconocernos nos pasamos la vida falsamente creyendo que somos demasiado importantes para los demás todos vamos a pasar eso es camino de desierto eso es camino de humildad eso es camino de verdad caminar en la verdad eso da miedo eso es como uno estar al borde de un precipicio eso da vértigo eso da vértigo abandonar mis seguridades por lo menos desconfiar de ellas por lo menos dejar de creerme que yo soy mejor distinto puedo hablar más duro frente a mis hermanos porque fui el comerciante exitoso en mi familia porque mi hermano apenas tiene tres propiedades y yo tengo 15 propiedades hablo más duro que en esa edad porque soy más inteligente y tengo un reconocimiento de un doctorado universitario que en esa edad que locura que esclavitud de sí mismo que falsas compensaciones como las tuvo Israel en el pueblo de Egipto caminar en el desierto es para valientes caminar en el desierto es atreverse uno a cuestionar su vida sus valores que es lo esencial caminar en el desierto y reconocer otros caminantes que en el mundo no llevan ventaja y coloco un caminante público Francisco de 120 cardenales en ejercicio y otro tanto eméritos no sé estuve en reuniones en el conclave de febrero más de 160 cardenales creo que muy pocos andaban a pie muy pocos tomaban metro en sus ciudades muy pocos visitaban villas de miseria muy pocos dejaron su casa episcopal muy pocos se cocinaban ellos mismos muy pocos pagaban sus cuentas en un hotel en Roma cuando iban y no dejaban la cuenta para que la pagara la congregación vaticana de los asuntos económicos este papa lo ve uno un hombre libre libre no esclavo que usted no es teólogo le han dicho usted no es tan teólogo mire benedicto usted que sombra tan grande será que lo que el mundo necesita es teólogos hombres sabios desde la cotidianidad que usted es un hombre que está de alguna manera demeritando la iglesia poniéndola al nivel del pueblo y acaso Jesús no fue un hombre de a pie el boato las procesiones muy cortesanas entran primero seminaristas luego sacerdotes luego no sé colegio presbiteral o no sé qué colegio de consultores obispos auxiliares luego el obispo no sé qué que se da en muchas partes del mundo eso es la iglesia evangélica o son construcciones humanas rezagos del medioevo ideas imperiales esa es la imagen real que Jesús quiso de su iglesia este hombre es libre es un hombre libre para amar libre frente al qué dirán qué pensarán con un solo pulmón camina así un poquito como los patos pero todos lo queremos tres millones de seguidores en twitter hace dos años 18 millones largos dos años después mirado por todos los medios de comunicación admirado por el presidente de Estados Unidos invitado al congreso americano invitado al europarlamento en Europa un hombre escuchado por tirios y troyanos dejó a la iglesia sin críticos porque el mismo es el mayor crítico de la iglesia que construimos o que mejor deconstruimos frente a la iglesia original de Jesús yo me pregunto qué iglesia quedará post francisco cinco años le bastarán para una fuerte renovación del colegio cardenalicio y para dejar una estela que sobre todo le ida de cara a la sociedad civil vamos a dar algo un nuevo papa dentro de unos años por lo menos hago las cuentas mínimo cinco años para que deje una estela de reforma en la iglesia un nuevo papa no puede emprender o levantar las banderas de una iglesia principesca verticalista dictatorial no el mundo no seguirá eso y si hubiera un papa se habrá bajado del bus de la historia se quedará con cuatro cinco áulicos que le rendirán pleitesía incienso expedirán le echarán incienso pero no será un hombre acogido por el pueblo de Dios es un hombre libre coloco un segundo ejemplo de una persona libre que abonció en el desierto madre Teresa de Calcuta hablo de personas públicas libre frente a los bienes libre frente a las glorias humanas premio nobel de la paz en el 79 la mujer más querida por los pobres los zigs en la India los pobres del mundo y los reyes condes princesas duques nobles de Europa a su sepelio en septiembre de ese año si no me falla la memoria 98 si no me falla la memoria ella tuvo en su sepelio lo que no tuvo Lady Diana Spencer una semana antes que falleció la casa real británica dijo Lady Diana ya no es más la princesa es una descortesía con la casa británica que vayan a su sepelio pero madre Teresa dice que una figura universal fueron más de 100 esposas de jefes de estado del mundo entero y más de 30 representaciones de casas reales de nobles la princesa de los pobres le decían algunos a madre Teresa libre hay una anécdota bellísima de ella se la oía el cardenal López Trujillo que en paz descanse un vuelo a Italia Roma Lima un congreso eucarístico él descubrió que estaba allí la madre Teresa con otra religiosa esperó que bajara la gente del avión para saludarla se dirige con otro sacerdote con el que venía el cardenal y le habla en inglés la hermana se ha bajado un poco en salir del avión ha hablado con las auxiliares de vuelo y cuando va saliendo por el pasillo de la aeronave siendo una de las últimas en bajar lleva una bolsa terciada a la espalda al mejor estilo de Papá Noel en Navidad le habla el sacerdote acompañante del cardenal en inglés le dice si le pueden ayudar ¿qué es lo que lleva en la bolsa? ya dice que ha pedido los almuerzos que no se consumieron en el vuelo Roma Lima Roma en Europa Lima en Latinoamérica y dice ¿para qué los almuerzos? dijo no pregunté ¿qué iban a hacer con ellos? que si los voté dijo si los votamos dijo démelos en Lima también hay pobres yo me llevo esos almuerzos yo me los tercio en la espalda y yo se los entrego a las hermanas de la caridad en Lima ¿quién hace eso en un vuelo internacional? ni los colombianos que somos tan maleducados en vuelos internacionales ni los colombianos eso es una mujer libre de convencionalismos de ataduras ha caminado su desierto sin más seguridades que Dios eso es de hombres y mujeres de verdad y uno en la vida hay que será de mi vejez hay que será de mi jubilación hay que será de mis hijos hay si podría hacer este estudio hay como le irá Rosita en el matrimonio hay ese niño si se le mejorará de la salud tenemos a Dios todos los días en los labios pero no en el corazón tenemos a la Virgen y Ave María Ave María Purísima en los labios pero nunca ni de lejos la confianza profunda de Dios la confianza profunda de María en Dios mis hijos nadie quiere saber de desierto todos queremos saber de carro apartamento finca un apartamento de reserva para renta y no sé unos dólares aunque estén ahora devaluados y busquen el mundo y busquen el mundo y no pare de contar y nada nos satisface y nada nos llena así somos los seres humanos somos como los israelitas tenemos nuestro propio faraón en el corazón nuestro pecado de desconfianza en Dios y nuestra confianza solamente en nosotros que en esa edad habría un tercer momento y final y vamos cerrando la charla ya no es el lugar teológico Egipto la periferia del corazón ya no es el lugar teológico el desierto el lugar del silencio la sequedad la nada temperaturas extremas peligro de animales de asaltantes en el camino saber que no podemos sobrevivir sin comunidad y sin Dios ya es la tierra de la promesa la tierra que emana leche y miel los padres de la iglesia esos teólogos de los primeros siglos y por demás hombres muy espirituales y sabios entendieron que la tierra prometida es la pascua que la tierra prometida es la vida nueva de Dios en nosotros entendieron que la tierra prometida es la sobreabundancia de la vida divina en nosotros comprendieron que Canaán es el amor insuperable desbordante desbordante de Dios en nuestra vida nunca más esclavos de ningún afecto humano porque tengo el amor de Dios nunca más esclavo de miedos acumulando y acumulando cosas porque toda mi confianza está puesta en Dios nunca más esclavo de mí mismo de mi soberbia de mi imagen de mi reconocimiento de lo que los demás piensen de mí porque sé que yo no valgo por lo que valga ante la mirada humana sino que aprendí a descubrir que yo solo valgo por lo que valga ante la mirada de Dios en ese entender la vida como un éxodo en ese itinerario espiritual reconocemos que hemos llegado al centro mismo del hombre a la columna vertebral de su misterio a la esencia misma de nuestro corazón donde habita Dios y solo hay un camino desasegurarnos sospechar de lo que hemos acumulado y por vía de compensación por demás falsa compensación creemos que nos hace felices solo en la tierra que emana leche y miel la tierra que saludó a distancia a Moisés ese gigante desde la altura del monte Nebo y moriría antes de llegar a la tierra prometida pero llevaría una segunda generación de su pueblo allí a esa tierra que Dios le había prometido allí está condensada en esa imagen de la tierra prometida todas las promesas y todas las bendiciones de Dios para el mundo allí están concentradas todas las dádivas todos los regalos que Dios ha prometido a mi vida tres lugares cada uno ubíquese si a mí me hacen una pregunta y vamos concluyendo padre ¿dónde ubica o cuánta gente ubica en Egipto el 80% de la humanidad más el 90% de la humanidad más el 95% de la humanidad un poquito más el 97% de la humanidad dejémoslo pues en el 97% de la humanidad y el otro 3% en el desierto como Moisés saludando a distancia las promesas de Dios la vida de los santos canonizados y la vida de los santos de a pie que nunca serán canonizados pero que sabemos que son santos pensemos en nuestros abuelos en madres y padres que tenemos santos y que vivieron vivieron de fe vivieron de obediencia a Dios vivieron de confianza en Dios tuvieron 12 15 hijos no ahora uno o dos hijos y ellos sabían que Dios no les iba a abandonar vivieron en campos a veces sin luz eléctrica nosotros con luz eléctrica en la ciudad con transporte y ellos sin embargo se confiaban a Dios toda la vida cocinando en fogón de leña y contaminando sus pulmones nosotros ahora con todas las tecnologías y medios de comunicación y tan incomunicados y ellos en la conversación cotidiana después de hacer el rosario en familia y tan en comunión unos con otros su vida su confianza no era un celular no era una tableta no era un control remoto su vida no era una tarjeta de crédito su seguridad no era una tarjeta bancaria su seguridad era Dios avanzaron más en el desierto y por eso se aproximaron más a las promesas de Dios hoy y es la paradoja del ser humano nunca antes como ahora se ha hablado tanto de libertad y nunca antes como ahora el ser humano está tan esclavizado nunca antes como ahora se había hablado de tanto del final de la historia cuando llegó al año 2000 y hemos avanzado en 100 años del siglo XX en ciencia y tecnología como nunca se avanzó en 10.000 años de historia de la humanidad pero miren nunca antes como ahora en el siglo XXI 15 años que llevamos del siglo XXI nunca antes como ahora se habían disparado tanto las pólizas de seguros las empresas de vigilancia los miedos y ansiedades humanas porque el ser humano buscando asegurarse en lo terrenal de este mundo en los bienes de esta tierra hoy es cuando se siente más inseguro y nuestros padres abuelos y bisabuelos sin muchas cosas terrenales sin mucha tecnología sin mucha comunicación confiados solo en Dios vivieron con más tranquilidad y sortearon con más fortaleza espiritual mil dificultades que les presentó la vida vamos avanzando y adentrémonos en ese éxodo esa aventura del espíritu ese viaje a nuestro mundo interior donde lo más hondo habita mora Dios atrévete y esto es solo para valientes si has descubierto que en tu vida hay un secreto desencanto que parece que lo tuvieras todo y vives como si no tuvieras nada y hay gente que no tiene nada y vive con alegría como si lo tuviera todo la cogieron o no y hay gente que vive así atrévete si hay un secreto desencanto en tu vida a decir hay algo más profundo que comprar y vender que comer y beber que festejar y pasear el hombre fue creado para empresas para misiones para tareas más altas que el Señor el Señor de la historia el Señor de la sabiduría nos acompañe en este peregrinaje interior de la cuaresma pascua para que nosotros aunque nos sentimos con miedos de dejar las seguridades llámese esclavitudes del mundo moderno que nos aprisionan y nos da miedo perderlas fiados solamente de Dios como dice la carta a los hebreos los ojos fijos en Jesús caminemos la carrera de nuestra vida libremos este combate en fe en una certeza con Cristo la victoria está asegurada con Cristo nunca seremos defraudados porque siguiendo al salmista maldito el hombre que ha puesto su confianza en el hombre o en las cosas de este mundo bendito el hombre bienaventurado el hombre que ha puesto toda su vida y toda su confianza solamente en Dios amén aplausos gracias